La ciudad como un bien público es ese lugar donde transcurren nuestras vidas, más cuando se trata de una tierra fundacional de himno y bandera, portadora de la génesis de ser cubanos. Con motivo del 510 aniversario de la fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo, sesionó la Asamblea Solenne del Poder Popular en la Plaza de la Revolución, primera plaza liberada. Las autoridades explicaron a los pobladores el quehacer gubernamental que tiene como esencia llevar adelante la calidad de vida del pueblo, con prioridad en los proyectos de desarrollo local, 80 aprobados, 35 de ellos en la producción de alimentos. Se avanza en la atención a los barrios vulnerables, se fortalece el vínculo del delegado con los electores, teniendo como premisa ser dignos herederos de las tradiciones de lucha. Gratificamos que esa misma alumna nos inspira a la unidad y en los esfuerzos para convertirla en una ciudad legendaria, auténtica y creativa. Del mismo modo que nuestros predecesores acogemos con fe la profunda responsabilidad de salvaguardar los más altos valores de este crisol de la patria. La Asamblea devinó un espacio para conferir de conjunto con la unidad el premio Bayamo, otros hijos adoptivos y por acuerdo de la Asamblea, personalidades destacadas de la vida económica y social. También hijos ilustres de la ciudad Monumento, a Lucía Muñoz, la novia de Bayamo, a Ana Regla Mola, museóloga, María Teresa Arbolae, educadora, y Luis Millet, consagrado músico y pedagogo. El director de la oficina del historiador, Ludín Fonseca, al intervenir refirió que las glorias pasadas de esta ciudad fundacional son inspiración para preservar el decoro de la ciudad cuna de la nacionalidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.